Y ahora regresamos a la historia del día. Como le decíamos, el republicano Herman Cain quedó fuera de la carrera presidencial. La cuerda terminó por romperse en su parte más delgada y los escándalos de acoso sexual hicieron que finalmente renunciara a sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca. Con todo y eso, Cain niega que las acusaciones sean sustentadas y dice que va a seguir influenciando en Washington como un plan B. Omar García desde Atlanta nos dice cuál es el siguiente paso para Cain y con qué palabras se despidió. Es el fin del camino para la campaña del republicano Herman Cain. A finales de mayo le había anunciado al país sus aspiraciones presidenciales con la promesa de reinventar a los Estados Unidos. Seis meses más tarde y obligado por las circunstancias, abandona la carrera hacia la Casa Blanca y dice que todo lo que le queda es un plan alterno para reinventarse a sí mismo. En un principio no figuraba entre los favoritos, pero poco a poco fue escalando posiciones en las encuestas y tuvo actuaciones destacadas en varios de los debates republicanos. Sin embargo, cuando se colocó entre los punteros, le empezaron a llover acusaciones de conducta inapropiada y de acoso sexual. Entonces, como ahora, dijo que todo es falso. Pero la gota que derramó el vaso fue la revelación de Ginger White. Ella asegura que durante los últimos 13 años mantuvo una relación extramarital con el exempresario, exlocutor y hoy convertido en excandidato. El impacto de la renuncia de Herman Cain en el partido republicano es interesante porque lo que está viendo es que está achicando el número de precandidatos. Según la analista, todavía puede haber muchas sorpresas en la lucha por la nominación republicana de aquí a que inicie el proceso congresional del 3 de enero en Iowa. Con la suspensión de su campaña, Herman Cain le deja el camino libre al resto de los aspirantes republicanos, pero advirtió que no se quedará callado y en los próximos días anunciará a cuál de ellos le brindará su apoyo. En Atlanta, Georgia, Omar García, Univision. ¿Qué tal? Bienvenidos. Unos 20 mil defensores de los derechos de inmigrantes se manifestaron hoy en contra de la entrada en vigor de la ley HB87 en Georgia. La medida entró en vigor este fin de semana y hoy los gritos de repudio hicieron eco frente al Capitolio Estatal. Y como nos dice Omar García desde Atlanta, aunque ciertas provisiones de la ley han sido bloqueadas, esto no es suficiente para quienes están a la espera de una reforma migratoria. Todo el repudio de los inmigrantes indocumentados de Georgia hacia la ley HB87 se concentró en el corazón de Atlanta. Según los organizadores de la marcha, se congregaron frente al Capitolio Estatal cerca de 20 mil personas, trabajadores del campo y jornaleros, hombres y mujeres, familias que han hecho de Georgia a su casa y también llegó apoyo de fuera del Estado. Esta movilización marcó el segundo día de actos de protesta y la ruta que siguieron pasó justo al lado de la Corte Federal que decidirá cuáles provisiones de la ley podrían ser eliminadas y cuáles otras se ratificarían. A partir de ayer es un acto criminal que se castiga con hasta 15 años de cárcel y una multa de 250 mil dólares el usar identificaciones falsas para conseguir un empleo en el Estado. Para los manifestantes, el bloqueo temporal de la HB87 no es suficiente y en sus consignas hablan de lograr una reforma migratoria antes de que termine la administración del presidente Barack Obama. La obligación de los patrones de verificar el estatus legal de los nuevos empleados también entró en efecto, pero su aplicación será escalonada, por lo que los patrones tendrán entre seis meses y un año para conformarse a las nuevas disposiciones. Y nos preocupa a que me separe de mi familia y perder el trabajo. Miles de activistas se congregaron hoy frente al Capitolio del Estado de Georgia en Atlanta para protestar en contra de las propuestas de leyes anti-inmigrantes y en contra del trato injusto a los hispanos. Omar García está en Atlanta. Ante la avalancha de propuestas legislativas anti-inmigrantes en Georgia, miles de manifestantes se dieron cita frente al Capitolio Estatal. Están protestando los intentos de senadores y representantes por pasar leyes que según activistas pro-inmigrantes tienen un perfil racial. La ley que tienen que aprobar aquí en Georgia es muy injusta, es inhumana y necesitamos rechazarla. Pero es en el Senado en donde están pendientes tres propuestas a las que en conjunto se les compara con la controversial SB 1070 de Arizona. En solo cuestión de días, la suerte de la HB 87 será discutida por legisladores de ambas cámaras. De ser aprobada, solo faltará la firma del gobernador Nathan Deal para que se convierta en ley. En Atlanta, Georgia, Omar García, Univisión. Hoy entró en vigor en Georgia la ley de inmigración HB 87 que ha provocado rechazo y polémica. Varias organizaciones cívicas del Estado realizaron manifestaciones de protesta y recibieron también el apoyo de activistas de varias ciudades de los Estados Unidos. Omar García nos dice cuáles son algunos de los planes de la comunidad de inmigrantes para responder a esta polémica ley. Grupos activistas pro-inmigrantes de varios estados del país están en Atlanta. Han venido para sumarse al boicot convocado por organizaciones locales. Hay gente de todo el país a apoyar aquí a la gente de Georgia. Está gente de Washington, de Nueva York, de Arizona, donde se llevaron a cabo leyes similares a lo que están viendo aquí. Juan Arturo Alfaro y sus compañeros no participaron. Nos dijo el patrón que teníamos que venir, si no, pues nos despedía. Nuestra gente sigue siendo detenida y deportada por faltas menores de tránsito, entonces que nos traten menos mal no significa que nos traten bien. Es por eso que mañana, 2 de julio, está programada una marcha. La marcha se llevará a cabo por las principales calles del centro de Atlanta y la policía espera una concurrencia de entre 3.000 y 5.000 personas, para lo cual ya ha designado personal adicional para conservar el orden. En Atlanta, Georgia, Omar García, Univisión. Este es un breve informativo de Noticiero Univisión. Oración por reforma migratoria. Sin pancartas y sin consignas, cientos de inmigrantes en Atlanta ponen toda su esperanza en el poder de la oración para poder cambiar la forma de pensar de los congresistas en Washington que se oponen a una reforma migratoria. Si muchas personas sucuden al terreno espiritual, la perseverancia y acciones pacifistas para conseguir la ansiada reforma y poner de ejemplo al hindú Mahatma Gandhi y a Martin Luther King. En Atlanta, Georgia, se llevó a cabo una vigilia de cara a la gran marcha del próximo día 10. Omar García estuvo allí. Sin pancartas y sin consignas, inmigrantes de Atlanta ponen toda su esperanza en el poder de la oración. Como no venimos a gritar y no venimos a pedir. Los organizadores aseguran que la meditación y los rezos en conjunto tienen el poder de cambiar la forma de pensar de los legisladores en Washington que se oponen a una reforma migratoria integral. Eduardo Villegas vino a este parque del centro de Atlanta con su esposa y con sus hijas para rezar en familia. Mandan un mensaje positivo. Yo creo que hoy sí, esta vez sí conseguimos la reforma migratoria que todos anhelamos. Las plegarias se elevaron, pero no solamente por un cambio futuro en las leyes migratorias, sino por todos aquellos que ahora mismo enfrentan un proceso de deportación o están dentro de un centro carcelario. Hoy, en silencio, esta vigilia es parte de los eventos que anteceden a las marchas por reforma migratoria del 10 de abril, en donde se espera que cientos de miles de inmigrantes harán oír su voz. Por los líderes, por las familias, por la reforma. En Atlanta, Georgia, Omar García, Univisión.